Una presentación ¿Qué vas a hacer? Hola, soy María y estamos grabando la canción de Juanes del Cierro Batero Tengo toda caja de rujas, platillos y animales Distraído desde Lule, a los bosques, hasta aquí Soy hierba todo, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Y una madre que supe usted que el día le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien, bien Bien, 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 bien Si a usted se enojo le doy a su mujer Entonces se da la fumarita de cabel Y para la cenar a que María se iniciara No se preocupen con los que sí me está tan bien Sufre de la depresión No se preocupen con los que sí me está tan bien